Buenos días, señores de la mesa, estimado doctor Uribe, nuevamente un gusto volverlo a ver después de muchos años, doctora Phillips y el auditorio en que nos acompaña. Quizás yo comentaba con Flor de María, realmente darle, aprovechar realmente la experiencia que acabamos de escuchar y la de Juan Pablo va a ser mucho, quizás un punto de apoyo para el tema de mejorar parte de las propuestas que se están planteando en el tema de reforma que está actualmente conduciendo el Ministerio de Salud. El planteamiento que yo traía era básicamente revisar rápidamente los temas en conjunto de la parte primaria, de la atención primaria y especializada, y como la charla ha versado básicamente sobre estos temas de mejoramiento, sobre el tema de calidad, yo voy a referir algunos ítems que realmente están en el país para estar un poco de acuerdo y conformes en ello, por lo menos dar una idea global y poder tener elementos para discutir. Este es el lineamiento de la reforma donde se plantea mejorar la eficiencia, la calidad y acceso a servicios hospitalarios y especializados y donde se propone que hay que utilizar de manera articulada la inversión de los dos sectores públicos más grandes que son Ministerio de Salud y Seguridad Social, y maximizar el uso de su capacidad instalada mediante el intercambio de servicios y eliminación de las restricciones legales. La propuesta que teníamos, pero totalmente, sí, no se preocupen, disculpen ustedes. Bien. Sino que teníamos una que habíamos presentado en el taller y pensé que esa era la que traíamos. Bien. Entonces, en este tema de los lineamientos de reforma, lo que se planteaba era maximizar la capacidad instalada de toda la oferta pública que tiene el país. Básicamente ahí tenemos dos sectores importantes que son la Seguridad Social y el Ministerio de Salud. Un sector fragmentado, un sector público fragmentado y segmentado también, ¿no? Entonces, lo que habíamos planteado era cambios en esta organización de la atención, primero contemplando los problemas, no los problemas, sino la realidad de que hay definitivamente un cambio en la población, en el envejecimiento de la población, como comentó el doctor Juan Pablo, en la parte del envejecimiento. Y no solamente eso, sino la gran presencia de, como vamos a ver más adelante, los temas de la carga de enfermedad en enfermedades no transmisibles. Prácticamente se está esperando de que para el año 2020 tengamos el triple de personas mayores de las que actualmente tenemos. En estos momentos, nuestra pirámide tiene una población bastante joven, con lo que le llaman el bono demográfico, pero que en realidad ya, si uno compara los dos sectores, tanto Ministerio y Seguridad Social y Fuerzas Armadas, cuando uno va a mirar el ámbito hospitalario, el ámbito hospitalario está muy, muy saturado, no solamente por prestaciones que son de bajo nivel, porque es un modelo muy hospitalocentrista, sino que tenemos, sobre todo, el recurso más caro, que es la cama, está básicamente ocupado por pacientes mayores de edad con problemas de salud y que muchos de estos temas podrían resolverse de repente con otras alternativas que se están planteando en esta propuesta. Entonces, en esta carga de enfermedad, nosotros podemos apreciar como el tema de las no transmisibles, esta es una carga de enfermedad elaborada hace 6, 5 años, tiene todavía una situación de actualización, y aquí yo quería un poco precisar también que hay que reconocerlo, porque creo que hay que ser también bastante revisores de nuestra realidad. Cuando uno revisa cómo se elaboran las cargas de enfermedad, uno sabe que esto se basa mucho en los registros sanitarios. Entonces, en los registros hospitalarios, que son los certificados de defunción, ayudan mucho para hacer a partir de ahí, de los problemas de salud, agregarles las otras variables para poder elaborar la carga. Entonces, aquí tenemos un gran problema que yo justo lo jalo a colación de lo que presentaron, y es el tema de los registros. Uno, no podríamos aseverar que de repente nosotros hayamos hecho un fuerte e intensivo ejercicio de haber mejorado el tema de registros hospitalarios, que es un tema fundamental e importante para hablar sobre todo más adelante en los temas de calidad. Si los registros no nos ayudan, podríamos tener muchos temas de repente subestimados. Entonces, ese es un punto que yo quiero jalarlo un poco, habiendo visto otra realidad sobre cómo se construyó, por ejemplo, la carga de enfermedad en Chile entre los años 97 y 98. El tema de egresos hospitalarios, cuando uno mira el perfil de qué egresan los pacientes en el Ministerio de Salud y sobre todo en Lima, esta data que nosotros presentamos es básicamente Lima del año 2002 al 2010, ustedes podrán ver y revisar de que el parto, todo lo que está en azul, todo lo que está en azul son todas las enfermedades relacionadas al embarazo, al recién nacido y al tema de un evento natural que es el tema del embarazo. Pero sin embargo, pueden ver cómo en segundo lugar lo ocupan los tumores. Y luego tenemos las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, nuevamente los tumores y las enfermedades cerebrovasculares. Y cuando uno ve lo negro, estos son los que yo traté de diferenciarlo, para ver si no se puede leer, es recién uno mira daños, por ejemplo, quirúrgicos, como apéndice, como vesícula, otros trastornos inflamatorios, hernias y así por el estilo. Entonces, cuando uno mira, entonces, y si uno agrupara y realmente sacara los daños, los problemas, que no son problemas de salud porque están relacionados al tema del embarazo y este evento fisiológico, uno se encuentra con esta realidad, ¿no? Tumores, neoplasias malignas y después aparecen los temas quirúrgicos. Otro punto importante, por ejemplo, en el Ministerio es que tenemos una debilidad en este tema de gestión, porque no podríamos presentar una lámina de cuál es el perfil de egresos, por ejemplo, del resto del país. Con la descentralización, sin sistemas de información articulado, hemos perdido mucha fuerza realmente en poder revisar qué es lo que están sacando los hospitales del país y poder evaluar cómo se utilizan y cómo es que están en estos momentos atendiendo problemas de salud de la población. Esta es una lámina que yo siempre presento porque cuando presentaba a Juan Pablo su realidad, de su hospital, realmente uno dice cuánto nos falta como país para llegar en un contexto de país, colocando el sistema público, cuánto nos falta por llegar ahí y entonces realmente la presentación del segundo colega me animó bastante porque me sentí un poco más cerca de mi realidad porque colocó unos aspectos que quizás en algunas partes de esta presentación empatan, ¿no? Y aquí nosotros lo que miramos es que definitivamente hay una gran brecha de atención, solamente por un evento que es tan fisiológico como mencionábamos, como es el parto, ustedes pueden mirar la brecha entre la parte urbana y la parte rural. Y creo que esta es la gran deuda que como país tenemos y como continente latinoamericano tenemos todos y no creo que esa sea una realidad ajena probablemente en el área en Colombia o en Chile o en otros sitios. Quizás Chile no, Chile es uno de los países que más ha mejorado y resuelto estos temas. Ecuador, Bolivia nos acompañarán seguramente mucho en esta situación. Entonces, esto lo que nos refleja es que realmente el acceso a servicios todavía tiene una deuda pendiente y mucho menos podríamos estar mirando si sacáramos brechas entre otros eventos comunes, por ejemplo, como los quirúrgicos que antes veíamos, vamos a ver una brecha mucho más grande. Entonces, la oferta tiene una regulación, un poco lo que comentaba nuestro colega. Desde el año 90 hay un reglamento de hospitales que pasó en la década del 90 y esto es para explicar un poco qué sucede de los años 90, sobre todo antes de entrar al año 2000. En esa década del 90 suceden dos eventos muy importantes, creo yo, para los hospitales. En el caso de los hospitales del Ministerio de Salud se da una autorización para que los hospitales tengan autonomía. Y cuando Juan Pablo comentaba el tema de la autonomía, creo que hay que agregarle varios apellidos a esa autonomía porque realmente la autonomía hicieron que los hospitales tuvieran clínicas propias para poder mejorar los ingresos. Los presupuestos prácticamente se estancaron y luego de eso, en el caso de la Seguridad Social se levantaron camas. Eso fue otra situación que pasó en la Seguridad Social, pero siguió fuertemente financiado por el presupuesto. Quizás uno de los cambios más importantes que hubo por la amenaza en el caso de la Seguridad Social en esta época fue el hecho de comenzar a implementar sistemas de gestión hospitalaria uniformizados en todos los hospitales. Y otro evento importante fue el colocar sistemas de análisis de costos para tener un famoso, los que hemos trabajado en algún momento en la Seguridad Social, recordamos mucho los sistemas famosos de valor bruto de la producción, y pago por estas actividades. Sin embargo, que mejoraron mucho la eficiencia, pero que en realidad en los temas de calidad, aquí recién el país, en el año 96, saca la primera norma de acreditación hospitalaria, que era una norma que estuvo vigente hasta el año 2006, pero que lamentablemente en cuestión de acreditación solamente se lograron acreditar cuatro hospitales públicos, pero que no tuvieron realmente incentivos. Es una de las cosas que he visto en las dos presentaciones que amarra un poco cómo mover el sistema a un tema de calidad. Otro punto importante que pasa es que recién sale un reglamento y sale una norma de categorización que trata de ordenar los establecimientos. Recién en el año 2009 tenemos un registro nacional de establecimientos de salud. Por lo menos ahora podemos decir que sabemos cuántos hospitales hay en todo el país y tenemos ya, ahora justo en la mesa de trabajo que tuvimos, nos dimos cuenta que todavía hay que seguirlo actualizando y seguir teniendo una herramienta que incentive este registro, porque encontramos, por ejemplo, Seguridad Social recién nos actualizó la data que nosotros teníamos que parecía la más real. Otro punto importante es que, bueno, cambia esta norma de acreditación hospitalaria en el año 2007, esta norma de acreditación hospitalaria igual hasta ahora está vigente, un poco alguien comentó documentos, tenemos bastantes quizás, pero si pasaron por un proceso de implementación, capacitación, recursos y sistemas de información y evaluación, creo que ahí vienen los grandes problemas que tenemos en todo el sistema. Otro punto importante fue que está trabajando según tema de hospitales seguros y esta norma de categorización hospitalaria que es un poco algo por encima de la habilitación que comentaba Juan Pablo, pero cuando uno revisa quizás y lo revise la norma de categorización probablemente le suene a una habilitación en su sistema colombiano. Y entonces lo que nosotros encontramos actualmente al año 2011 es que se han dado algunos reglamentos de cómo organizar los hospitales, pero que básicamente han servido para el sector del Ministerio de Salud. ¿Cuántos hospitales tenemos como país? En este momento tenemos un total de 447 hospitales, de estos 447 hospitales tenemos un total en el Ministerio de Salud 165, en el Seguro Social 90 hospitales, en todas las sanidades y fuerzas armadas tenemos 10 hospitales, y 182 hospitales están en el sector privado. ¿De qué categoría? Y aquí un poco porque esto es lo que nos puede decir cuando hablamos de la alta complejidad, estamos hablando acá, en estos 12 hospitales del Ministerio, 3 del Seguro Social y 2 de la parte privada. Y cuando hablamos de hospitales del sector de mediana complejidad, estamos hablando de este grupo, los 2, los 3, 12, los 2, 2 son este grupo, ¿no? Y los más pequeños que son estos hospitales, los 92 del Ministerio, 69 del Seguro, 110 en el privado, creo que acá pueden identificar cómo acá tenemos realmente los hospitales privados tienen bajas cantidades de camas. Acá podemos tener hospitales con mil camas, más de mil camas, por ejemplo, en la Seguridad Social hay hospitales de más de mil, en la realidad hay mil doscientas y tantas camas. Entonces, estamos hablando de envergaduras muy diferentes y dispares entre lo que maneja el sector público y el sector privado, porque esto va amarrado al tema de cómo están los recursos instalados en los hospitales. Entonces, 52% de estos hospitales son del sector público, 48% en números, pero en términos de cama, como vamos a ver más adelante, la situación cambia. No sé completo, pero básicamente para comentarles que la disponibilidad de camas es de que tenemos 15.3 camas en todo el país, juntando todo, de camas por 10.000 habitantes, 15.3. El 80% están en el sector público, el 20% de las camas está en el sector privado, de ahí que les comentaba que manejan básicamente hospitales pequeños, o sea, de menos envergadura. Y cuando vamos a ver la ubicación, y acá viene quizás la foto más dura para todos nosotros, es que dónde están ubicados los hospitales. Acá nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la disponibilidad de camas en Lima es de 13 camas por 10.000 habitantes versus, como vamos a ver para el caso del Ministerio de Salud, versus, por ejemplo, el sitio que menos camas tiene, que está arriba, que es el Lambayeque, 5 camas por 10.000 habitantes. Entonces, la distribución misma ya nos está diciendo que no tenemos una distribución y que hay problemas y problemas de acceso, ¿no? Cajamarca 5 camas por 10.000 habitantes, Amazonas 8, Apurímac 8, y entonces podemos mirar que realmente hay problemas puras, 3 camas por 10.000 habitantes. Y cuando vamos a ver el Seguro Social, nos encontramos con esta realidad. Y ahí un poco que uno dice definitivamente el modelo en este lado está mucho más fuertemente centralizado en hospitales. Por ejemplo, Callao, 17 camas por 10.000 habitantes. Ayacucho, 13 por 10.000. 12, Junín, Lima, 11 camas por 10.000 habitantes. Entonces, y las brechas, ¿dónde las tenemos? Huancabelica, dos camas por 10.000, de sus 10.000 asegurados, cuatro en Apurímac y así por el estilo. Entonces, uno se pregunta que, entonces, comentábamos cuánto más hacer eficiencia cuando tenemos que superar una situación de, por lo menos, colocar mínimos, mínimos de disponibilidad para el acceso de los servicios. Y yo creo que ese es uno de los puntos que más saltó cuando comenzamos a revisar el tema hospitalario. El segundo punto, y sobre todo muchos colegas nos van a comentar, regresé a propósito a la lámina porque dicen, bueno, esto es Mensa y esto es Salud, pero en realidad esto está por las poblaciones separadas. O sea, así las juntáramos, hay departamentos que definitivamente no tienen mínimos. Y esa es una de las conclusiones que sacamos en esta revisión. Otro tercer punto que comenzamos a mirar es que definitivamente el personal y el recurso humano es lo más importante en el tema del consumo. Uno, importante por el consumo, porque programar personal 24 horas, mantener vivo un hospital definitivamente creo que es uno de los costos sanitarios más altos que afronta el sistema. Entonces, comenzamos a buscar dónde y cómo es que están distribuidos, porque realmente cada visita que hace y cuando uno va a las regiones, el primer reclamo y el más contundente es por dónde están los especialistas, sobre todo básicos, ¿no? Y entonces encontramos que la mayoría de especialistas están en Lima. O sea, hay una centralización y, bueno, alberga el 30% de la población, pero si sumamos Lima y Callao, tienen más del 60% de la oferta de especialistas, ¿no? Y ahí vienen las brechas. O sea, las brechas ayer, nuevamente, esto fue una data, el 2012. Ayer, justo en la reunión intergubernamental, comentábamos con los colegas de las direcciones regionales y nos decían, doctora, hay que actualizar esa información, ya tenemos un poco más de especialistas. Pero que, en realidad, uno cuando escuchaba las cifras decía, pero mire, mínimo necesita para mover un hospital 30 médicos, pues, de cuatro especialidades básicas. Y decíamos, y ellos nos decían, no, no llevo a los 30, o sea, realmente siguen habiendo brechas importantes. Y cuando vamos a mirar lo que hay en regiones, o sea, como comentábamos, Lima y Callao concentran esta cantidad especial de médicos y están distribuidos en todos. O sea, en todos sitios las barras realmente se parecen, sino que con diferentes componentes, ¿no? Fuimos a buscar indicadores, porque realmente, y me sentí un poquito, por eso, más complacida cuando escuché que había que medir indicadores y medir temas de eficiencia cuando hablamos de un tema de calidad y queremos introducirnos realmente a estos temas de calidad. Y fuimos a buscar cómo era la disponibilidad entre el Seguro Social y el Ministerio, los dos grandes prestadores públicos. Entonces, vimos que las camas por mil asegurados en el seguro es de 0.8, y esto es data Lima, vuelvo a insistir, data Lima, porque no tenemos la data total de las camas activas que teníamos que actualizar del resto del país. Lo que tenemos son egresos por mil asegurados, diferencias sustanciales, 50.8 por 19.44. Intervenciones quirúrgicas por mil asegurados, 33 versus 20.6. Atenciones de emergencia por mil asegurados, 524.201. La gran pregunta que uno se hace acá es la siguiente. Si esto es la foto donde, en el caso del Ministerio y Seguro, por lo menos ahí están registrados las fotos donde están las mayores cantidades de recursos humanos disponibles que tiene el país en el caso de, para, innecesarios para mover un hospital, uno se pregunta si no tenemos realmente una situación de comenzar algunos problemas, a resolver unos problemas propios del sistema público, de ser más eficientes en grandes ciudades, donde los recursos están, que tienen muchas diferencias y disparidades. Lo segundo es que fuimos a buscar algunos indicadores básicos. Yo quiero comentarles de que en el Ministerio se está haciendo un esfuerzo por tener, por lo menos, de los hospitales de Lima, donde está la mayor concentración de recursos, 50%, llamémoslo así, ¿cómo rendimos? Y teníamos un menú importante de indicadores que fuimos a buscar cuando ingresamos y pedimos, y nos dieron, hemos logrado avanzar a tener de 3, 22 indicadores. Pero aquí pongo los que más hemos podido, por lo menos, compararnos en esta parte, en la seguridad social, y vimos que, porque Fuerzas Armadas realmente nunca nos alcanzó información, por más que hicimos un intento de poder tener y saber y conocernos. Entonces, definitivamente, brechas nuevamente o diferencias de rendimiento de la médica 47731, que es el típico rendimiento de la consulta, el rendimiento CAMA, 64.74 egresos al año, versus 42.8, y otro que tratamos de sacar de la foto, otro reporte importante de ingresos a los servicios, es el 25% de la presión de urgencia. Y cuando fuimos a mirar costos, o sea, tratando de saber cómo es el presupuesto, solamente tuvimos una información más sobre el tema de seguridad social, y es que hemos, y ellos tienen esta foto, ¿no?, de que el tercer nivel y el segundo nivel gastan el casi más del 80%, el 88% del gasto se va en hospitales y tiene el 60, perdón, el 84% del recurso humano instalado en estos hospitales. Entonces, y las referencias, cuando nos dieron sus datos, definitivamente las referencias, pues, son de uno a otro y a otro, y ahí identificamos los temas que uno ve cuando ve el sistema de referencias, ¿no?, grandes cantidades de referencias, va alto rechazo. Y entonces miramos en un lado y en el otro, congestión y saturación, y creo que hace pocas semanas, como comentaba la ministra, fue, vamos a pasar por muchos apuros del sector público, porque está habiendo mucho crecimiento también de otros sectores en que hay mucho interés de ver y mejorar. Yo creo que la población demanda otro tipo de servicios y eso es quizás uno de los focos de esta situación particular. Yo solamente antes de pasar acá, voy a regresar a la lámina anterior, quería hacerles un punto de referencia, porque no tenemos aparentemente datos de seguridad del ministerio, como para saber cuánto cuesta mover una cama. Pero yo quiero comentarles que en una visita, un poco preguntaba, en un hospital donde tuve acceso a la información y quería comentarles de que el movimiento de una cama del sector de seguridad social es el doble en dinero de lo que mueve una cama del Ministerio de Salud. En términos globales, o sea, estoy hablando de un hospital intermedio, donde tuve oportunidad de acceder a su información económica y trayendo, lógicamente, el movimiento de una cama de Lima, cuánto mueve. Es prácticamente el doble de lo que se maneja en un sector y el otro. Y cuando uno mira la estructura de dónde ingresa el dinero, en el caso del Ministerio, 20% de la mayoría de ese dinero proviene del bolsillo de las personas. Entonces, y esa es otra de las grandes preguntas que uno se hace cuando quisiera entrar a sistemas de calidad. Tendríamos que hablar, entonces, de sistemas de calidad, de mejorar, porque uno dice, muy bien, podremos ir a mejorar, a pedir eficiencia, mayor nivel de rendimiento. Pero si una parte del gasto está sustentado con bolsillo, y ahí mi gran pregunta, y yo la dejo ahí para pasar a lo siguiente, es cómo hacer sistemas de calidad, o cómo construir, como comentó el colega brasilero, cómo construir sistemas de calidad cuando no tenemos niveles mínimos de operación. Porque hay que preguntarse, ¿cuál es el gasto ideal que debería de tener una cama hospitalaria? Entonces, ahí uno decía, me pongo este techo, o acá también hay ineficiencia y tenemos que bajarnos a otro nivel. Y esa es un poco una de las cosas que tenemos realmente, acá hay mucha inquietud por investigar y realmente levantar información para poder tener, y de ahí pedir situaciones o retos, o programar un cambio que pase del papel, sino que sea realmente amarrado información. Entonces, aquí lo que nosotros identificamos, identificamos, hicimos un resumen en toda la mesa de trabajo, en cuáles eran los problemas de atención al usuario, y revisamos encuestas, y eso lo tiene la mesa de calidad, se trabajó una mesa de calidad después de esta paralela, la mesa de organización de servicios, pero un punto importantísimo es el tiempo de espera prolongado. O sea, los pacientes, todos los, cuando uno encuesta a los usuarios, los tiempos de espera, las colas, para poder ser atendidos, es tremendamente grande. Y más en ciudades urbanas, donde están concentrados, ya se imaginan las colas y los temas de los pasadizos de urgencias, no es necesario solamente ir a darse una vuelta como para ver realmente, a veces, situaciones de caos que tenemos. 98% de los ingresos a hospitalización ingresan por emergencia. O sea, definitivamente acá, uno se pregunta, cuando uno le enseña a la administración cuánto debería entrar por consulta, y realmente acá no hay más que presión por la urgencia, y con la ley de emergencia ingresan, y lógicamente, lo otro que también sabemos, la demanda inducida, porque ese es un fenómeno que también está registrado. Baja calidad en el trato, calidad técnica, seguridad del paciente, gasto de bolsillo, la morbilidad, alta demanda de servicios maternos neonatales y adultos mayores con problemas crónicos y terminales. En la organización de servicios, entonces, vimos esta distribución variable, la saturación, el modelo reactivo direccionado a curar, la falta de información y pobre control de la atención especializada, funciones de formación de recursos humanos e investigación dispersa, otra gran función que ya también lo dejo como pregunta, qué hacer con este tema, limitados sistemas de información, hospitales desarticulados de centros ambulatorios, insuficiente articulación y bajas contrarreferencias. La propuesta de gestión versada en estos tres ejes, revisamos y todas las mesas se sentó a mirar qué propuestas podríamos plantearle. Y se plantearon cómo cambiar el modelo de atención, y esto es básicamente un esquema que ya está escrito, esto lo hemos tomado de la revisión que hemos hecho, es el cambio en un modelo de atención, el cambio en el modelo de gestión y el cambio en el modelo de financiamiento. Y en el modelo de atención, cuando veíamos el problema de los crónicos, mirábamos esto, que por ejemplo, nosotros tenemos estas camas clásicas hospitalarias, por especialidad, por consulta de especialista, y que no tenemos muy fuertemente desarrollado y homogenizado en todo el sector público, por ejemplo, el tema de hospitalización de día, la cirugía ambulatoria, que ha demostrado ser una de las cosas que aminora tremendamente los gastos en estos temas, creemos que es uno de los puntos que podrían servir de mucho, y por supuesto, para los temas socios, tener de repente ya modelos sociosanitarios, camas sociosanitarias, donde los pacientes mayores puedan tener una atención y que no punen por un hospital de agudos, sino que tengan un cuidado mucho más selectivo para ellos con otro tipo, otro modelo de atención. Seguridad Social avanzó solamente con un hospital y es el hospital de Sariciero Labrador. Exactamente, y eso es uno de los hospitales que le mejoró tremendamente la distancia hospitalaria al hospital Almenara. Yo creo que eso que se hizo debería de hacerse, comenzarse a trabajar, y lógicamente esto significa también mirar, y aquí de repente, quiero comentarlo, pero va a haber una puja distributiva por los fondos que vengan, o sea, todo el mundo va a pelear, y entonces hay que ir con un modelo bien claro para tener una racionalidad en cómo es que podemos financiar y no estar malutilizando, no lo quiero decir así, pero realmente podríamos hacer mucho más eficiencia con los servicios actualmente instalados y con los recursos que en ese momento tenemos seguramente. Entonces, el intervencionismo, entonces lo que pensábamos era que tendríamos servicios diferenciados para condiciones agudas y condiciones crónicas. Ya, listo. Entonces, ¿qué prestaciones brindar? ¿Cómo prestarlas? ¿Dónde prestarlas? Básicamente, la eficiencia en uso de camas, tener las listas de espera, la gestión de listas de espera. Esto es otro tema donde estábamos planteando que los procedimientos diagnósticos tuvieran una lista quirúrgica programable. La gestión por procesos, esto es lo que hemos revisado. El otro punto en el modelo de atención, los cambios para tener unidades de cuidados paliativos, que poco está estandarizado también, el rediseño de la cartera de servicios, variaciones en base a la parte demográfica, el envejecimiento y la cronificación del patrón de morbilidad. Realmente planteamos como recursos, cuando mirábamos y revisábamos los sistemas, cómo han mejorado a tener un sistema de desarrollo de medicina no presencial, de monitoreo a distancia con dispositivos y equipos para pacientes crónicos. Y porque está este concepto probado clínicamente, que el hecho de la descompensación lenta en el domicilio sucede mucho antes de llegar a la urgencia, presionar por una cama. Y aquí, en el tema de modelo de gestión, cubrir regiones con alta brecha, por ejemplo, como Madre de Dios, Cerro de Pasco, que iera tener centros, no un tercer nivel en cada región, sino hacer macro-regionales de tercer nivel y tener hospitales básicos, por lo menos en las zonas más alejadas, donde no hay ni especialidades básicas y donde pensábamos que, por ejemplo, estas brechas de Madre de Dios y Cerro de Pasco son urgentes realmente para, porque ambas entidades tienen un vaciamiento de oferta. Y la orientación al tema clínico, la gestión clínica que se ha hablado, el énfasis en la calidad y la seguridad del paciente con incentivos, con educación, con capacitación, que yo quisiera que reforzaran, por favor, porque cuando nos ponen una lista de estándares y tenemos una lista de estándares que habla de seguridad del paciente y no se ha invertido en formar a la gente en seguridad del paciente, no se invierte en sistemas de información para recoger, o sea, realmente las normas quedan en papel. Y eso es una cosa muy triste que como sistema uno tiene que mirar todo este escrito, uno dice, revisa, pero cuando vamos al proceso de implementación, recursos para hacerlo, motivación, medición, realmente ahí es donde tenemos serios problemas, y medición y evaluación permanente y sistemática de los servicios. El tema de la gestión centrada en procesos misionales, otro punto importante es, si pensamos que seguridad social avanzó mucho en tercerizar servicios de nutrición, servicios de vigilancia, de limpieza, esto probablemente sea una medida también para que nos dediquemos al tema misional y no distraigamos de repente esfuerzos en cosas que ya están probadas que funcionan, y apuesta por las funciones de formación e investigación, en ordenar en que esta formación e investigación la maneje el hospital, no que en este momento sea tan dilapidada porque está centrada en quien está en el cargo de la jefatura de servicio, y por ahí entra todo el tema de la formación e investigación. No es un tema que uno evalúe que sea función del hospital, no se ve como una función hospitalaria este gran e importante tema que es la formación y la investigación. Bien, básicamente este era el tema de redes integradas, acá nos ayudó mucho OPS, estuvo con nosotros en esta mesa, y en el modelo de financiamiento, el mecanismo de pago, de usar presupuestos históricos, pagos por actividad, tarifas de venta y servicios, apagos por actividad o casos resueltos, suelen utilizarse en atención especializada, el cápita siempre lo queríamos colocar como un tema de asignación porque apostamos en un tema de un modelo de redes integradas de salud con un fuerte énfasis en la atención primaria, o sea, no una atención primaria disociada del hospital, porque entonces volvemos a tener una atención primaria que estaría condenada a que sea ignorada y no tome la relevancia y que creemos que esa es la apuesta para que dé el derecho a los ciudadanos y la cobertura en protección social. Gracias, señores. Ahí está. Ese es el financiamiento. Gracias. Bien. Con la fase de presentación de las ponencias de nuestros panelistas, creo que podemos pasar a la fase de preguntas. Hay asistentes de sala que pueden alcanzar los micros para que nos comuniquemos con mayor facilidad. Muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta para el doctor Uribe. Me gustó mucho el concepto de autonomía que manejó como la capacidad de soñar mi futuro de manera responsable. Pero justamente sobre este punto de responsabilidad, quería hacer la pregunta de cómo evitar que esta autonomía se convierta en autarquía y que la institución se convierta en algo cerrado que no permita feedback de terceros. Gracias. Quería felicitar a la mesa por la excelencia de todos, de la coordinación, de las presentaciones que fueron muy buenas. Yo creo que específicamente estamos en la frontera. Yo creo que esas realmente fueron presentaciones de frontera de conocimiento de lo que está en temas de calidad. O sea, básicamente los procesos escritos están efectivamente en temas de frontera porque son temas que están en todas las partes y realmente están empezando a implementarse y es una senda para el futuro de todos los procesos de calidad. Entonces, quería una vez más felicitar a la mesa. Yo tengo algunas preguntas que están un poco, tal vez, asociadas a este tema. Porque, ¿cómo estamos en un tema de frontera? Nosotros miramos que el tema de la calidad es un tema que exige muchas inversiones. Y muchas veces la brecha que existe entre la situación actual de los países especialmente en los sistemas públicos y la posibilidad de cumplir con los estándares de calidad exige que efectivamente las estrategias por ejemplo, de acreditación y de esos procesos no puedan ser tomadas muchas veces en sus estándares únicos. O sea, es necesario que se tengan procesos que permitan progresivamente y costeadamente, no sé si hay esa palabra en español, pero costeadamente es necesario que se tenga un proceso de costeo, se puede progresivamente llegar. Y eso junto con otras estrategias de la economía política, como el tema de la consensuación, cómo se va a ganar consenso y al mismo tiempo educación, formación y capacitación. Bueno, entonces, mi pregunta, un poco la cuestión de ¿cuándo se tienen tantos retos desde el punto de vista del financiamiento? La cuestión es ¿lo que viene primero? ¿Y cómo vamos a poder hacer con que estos procesos no se rompan efectivamente por instabilidades de cambios en las políticas? Porque yo creo que si nosotros miramos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, muchas veces los cambios son los principales enemigos que tenemos en la continuidad y la consistencia de los propósitos de las reformas. Entonces, esa es una cuestión que me gustaría de alguna forma que la mesa se pronunciase. El otro tema que me pareció interesante es que tanto la presentación del doctor Uribe como la presentación de Jerry, hay una cuestión acá que es muy importante que en la calidad, un de los estándares iniciales es el tema específico de la infraestructura. O sea, la infraestructura tiene un rol específicamente en el tema de la calidad y la infraestructura exige específicamente también un tema de inversiones, un tema de mantenimiento, un tema de la conciencia de que si hay que seguir con este proceso. ¿Cómo se plantea? Porque si es un desafío inicial, incluso hablamos ayer y hoy que los estándares de la ONU, por ejemplo, el nivel uno, que es el área de acreditación en Brasil, empieza con el tema de la calidad de la infraestructura, y eso exige también un reto porque muchas veces los hospitales que tenemos en América Latina son hospitales públicos de 50 años atrás, con infraestructuras desfasadas, con procesos desfuncionales, y que efectivamente ese es un otro reto que está asociado al primer tema que hablamos. Y a mí me gustó mucho que el tema de la calidad es un tema que está muy asociado de la percepción de la gente. Hablamos en algunos momentos que en Colombia, yo creo que Juan Pablo habló sobre este tema, el tema de la salud es el sector peor evaluado. Acá la misma cosa pasa en Brasil, pasa la misma cosa en Perú, y pasa la misma cosa en Chile. Yo creo que la propuesta que tuvo en el sistema Auge fue básicamente porque la evaluación de salud, a pesar de todas las reformas, estaba muy baja. Entonces, es una cuestión general. Todos nosotros sabemos que hay un tema específico que hay que avanzar, o sea, y ahí está un poco, ¿por qué la población está con una mala evaluación del sistema de salud? No es solamente por la afiliación y la cobertura, pero es básicamente por el tema de la calidad y la calidad asociada a la calidez. Las personas se sienten maltratadas por los sistemas. Entonces, la calidez es un aspecto fundamental para que se pueda efectivamente dar una respuesta de dignidad a los sistemas de salud. Y eso no cuesta mucho, pero cuesta alguna cosa en términos de comportamientos, de propósitos, y que es una cuestión que debería de alguna forma ser reenforzada dentro de los procesos del sistema. Bueno, un poco esos son los comentarios que por ahora me gustaría hacer. Gracias. Rory Narváez del Banco Mundial. Tenía una pregunta para Jerry Laforja. Él nos ha mostrado muchos mecanismos, bueno, más que mecanismos, instrumentos para mejora de gestión hospitalaria. Está creo muy de moda el tema del balance scorecard, en fin. Y quería saber, Jerry, si es que este tipo de instrumentos de mejora de la gestión hospitalaria consideran este espacio que estábamos mencionando sobre el tema de la humanización de los servicios y cuán importante es en términos de ponderación esta dimensión tan importante en la mejora de la calidad de los servicios. Hemos visto que la doctora Bafigo tiene muy intrincado en su sentir y quiere traducirlo en el plan maestro darle una alta prioridad a este tema, no solamente por la fuerte carga de quejas que tiene recurrentemente, digamos, no solamente la seguridad social sino también el sistema público. Por ello, me interesaría saber, Jerry, en qué medida este tipo de instrumentos recogen esta dimensión del humanismo de la atención. Una otra consulta que tengo para la doctora Lengua es en términos de la autonomía que este sabemos claramente que en el Perú la autonomía hospitalaria probablemente esté un poco exacerbada en el sentido de que el ministerio no tiene un rol rector directo y cómo está viendo el ministerio de encarar este tema en el marco de la reforma y quizás Juan Pablo si tú podrías darnos algunas luces sobre este tema. Gracias. Haberle escuchado a la doctora Lengua verdaderamente ha sido muy grato porque ella no solamente ha puesto el dedo en la herida sino también ha dado el bálsamo y la regla y la receta que debería aplicarse para mejorar la atención hospitalaria pero sin embargo también ella mencionó algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que es lo prehospitalario y lo poshospitalario debe haber una organización del sistema sanitario aquí estamos hablando del problema de los hospitales pero los hospitales no son una isla debe haber una respuesta escalonada todo un proceso que lleve al paciente desde la comunidad al hospital pero pasando por una atención primaria fuerte la atención primaria no solamente en el Perú sino en muchos países de Latinoamérica está desprestigiada es demasiado débil como que la atención primaria es para una atención de pobres hay que comenzar a trabajar ese aspecto y llevar más cerca la atención al paciente es decir el fortalecimiento de la atención en los establecimientos centros o puestos de salud el fortalecimiento de la atención domiciliaria y un poco trabajar lo que los anglosajones han referido como el gatekeeping la puerta de entrada a los hospitales y la doctora también lo ha mencionado muy claramente la morbilidad que vamos a enfrentar los adultos mayores las enfermedades médicamente inexplicables el otro tema es el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento en los hospitales la doctora refería bueno y cuánto está costando una cama a día en el hospital nosotros lo medimos en algún momento y una atención general en cualquier servicio 350 dólares diarios incluyendo costos directos e indirectos en cuidados intensivos en promedio 900 dólares entonces es otro elemento que también se tiene que trabajar porque mucho de ese costo no debió darse mucho de ese costo está dado por una atención médica exagerada tanto para el diagnóstico de tratamiento algunos ahora hablan de la prevención cuaternaria o sea cómo prevenimos ese exceso de atención médica y el otro aspecto es que salir de ese aspecto de atención hospitalaria netamente medicalizada a un proceso más social con una visión más de impacto económico y financiero sobre las intervenciones pero para ello tenemos que cambiar el disquet tenemos que cambiar el cassette de la gente que trabaja en los hospitales la doctora muestra un cuadro una gráfica en los hospitales altamente más complejos se llevan la mayor parte del presupuesto y debería ser al revés es decir si mejoramos esa puerta de entrada mejoramos una atención primaria verdaderamente de calidad vamos a tener una mejor selección de pacientes que lleguen a los hospitales va a haber mayor disponibilidad de camas no va a haber falta de especialistas ni de enfermeras ni de técnicos para que presten la atención y al final vamos a cerrar un poco el círculo virtuoso de lo que planteaba la doctora Legua para una atención verdaderamente de calidad pero del sistema sanitario en su conjunto si Gui Casado de la Comisión Belga rápidamente tres puntitos comparto totalmente con la intervención anterior y la la visión holística y social del problema y la atención esencial del paciente entonces me pregunto el paciente es un ser débil un pobre que está ahí cómo lo tratan el personal y entonces casi lo comparo cómo trata la gente en Lima el pobre el débil que quiere cruzar una calle entonces no sé si hay relación también la semana pasada se habló mucho del del futuro de la salud que va a ser el tratamiento de la salud mental hoy y pocas cosas sobre la de anticipar este problema de salud mental y también el problema de de todo lo que hablen pero con la alta rotación de personal entonces casi será una formación continua de toda la gente estamos en una situación global que tiene implicancias locales creo que el envejecimiento y la alta carga de enfermedades crónicas están induciendo a todos los sistemas de salud en todo el mundo en los desarrollados y en bienes de desarrollo a rediseñar su sistema de salud pero acá hay una gran diferencia entre lo que se ve en Europa y hace alusión en la presentación de nuestro invitado que nos comunicó por teleconferencia que los indicadores de rendimiento de los países desarrollados de su sistema de salud de la OIC están muy bien diseñados y el modelo PAD para medir la calidad en los hospitales de Europa está muy bien diseñado y eso es lo que nos hace falta en América Latina nosotros no estamos acostumbrados a medir y entonces es bien difícil poder comparar o sea ese es el tema central básico generar evidencias para medir los resultados si no no vamos a avanzar venimos hablando 30 años de acreditación de hospitales y no avanzamos nada me gustó la intervención de allí nuevamente concentrémonos en los resultados olvidémonos por ahora en las estructuras o sea volteemos la mirada como están desempeñándose los servicios y comenzamos a intervenir ahí y ahí quisiera poner énfasis en este aspecto que se llama humanismo creo que ahí hay un tema que es central la atención central del paciente y como las evidencias para generar la política gestionar los servicios y entregar la atención en el punto de entrega ha evolucionado en el campo de las evidencias de la revisión sistemática a la escala degradación de las evidencias y tercero lo más importante el paciente sus necesidades y sus preferencias entonces eso ha aterrizado en el campo que combina las evidencias con el humanismo y eso creo que se llama decisiones compartidas en la atención a la salud algo de eso habló muy brevemente porque Juan Pablo pero yo creo que la clave está ahí y mirar a la gente mirar qué piensa la gente y eso está en el campo de los resultados entonces me parece muy bien la intervención de Jim realizamos nuestra mirada sobre cómo vamos a medir el desempeño de los servicios de salud gracias gracias buenos días Pedro Cántara de Seguro Social de Salud en relación a los temas de calidad y seguridad me parece no haber escuchado algún tema relacionado a otro de los actores que debemos siempre estar teniendo en cuenta como es el personal mismo se ha tocado muy poco otro actor ambiente y otro actor la misma población bajo formas de poder llegar a él en el tema de personal tenemos no he visto y creo que debe estar perfectamente ligado todos los temas de seguridad y salud en el trabajo y lo que significa también cuál es el rol de los sindicatos para que no solamente tienen pliegos estoy últimamente mirando y conversando directamente con los grandes sindicatos de seguro social e independientemente de lo que ellos pidan en lo que corresponde de siempre históricamente también han brindado una serie de puntos de vista que no los conocemos muchas veces y creo que es un buen escenario también para poder trabajar todos estos temas de calidad y seguridad por un lado en el personal por otro lado también muchas veces hemos escuchado que la calidad de atención hacia los nuestros asegurados o nuestras personas usuarias va a ser siempre en función de la calidad que tenga el mismo personal pero el personal si cuáles son condiciones de salud que tiene el personal cuánto sabemos de ello en varias oportunidades tanto nacionales como internacionales he preguntado levanten la mano los directores o los gerentes de redes o los gerentes de regiones quienes tienen por lo menos identificado cuáles son las enfermedades de las cuales padecen sus trabajadores casi nadie levanta la mano y cuando he hecho esto también en una reunión el año pasado en un evento de la ISA Asociación Internacional de Seguridad Social pregunté quienes tienen también por lo menos identificado cuáles son las enfermedades de los trabajadores que están dentro del sistema de salud tampoco lo tenemos es que acaso no debemos ver también la salud de los trabajadores y los trabajadores también acaso no están inmersos dentro del envejecimiento y enfermedades crónicas por supuesto que sí mientras ellos tengan esto también cómo podemos exigir calidad no digo que no le exijamos pero también tenemos que tomar medidas dirigidas al personal para que esto mejore el otro tema es el ambiente pero no el ambiente grande sino en el cual los hospitales son si bien ahí donde tiene que atenderse y los otros centros con las nuevas modalidades de atención tenemos que tomar en cuenta que el hospital es un centro donde se genera grandes contaminaciones a la parte ambiental en calidad tenemos que abrir el espectro para también evidenciar dentro de la calidad de atención a las personas y no solamente a las que se atienden sino a la población que está afuera cuáles son las características más adecuadas para poder mirar ejemplos residuos sólidos residuos líquidos cuánto estamos haciendo y son costosísimos en algunos casos que otras alternativas o estrategias habrían y finalmente el tercer punto que había señalado en la población es cómo podemos y cuáles son las mejores intervenciones para hacer que la población directamente pueda participar más ejemplo las audiencias públicas todo esto en el marco de calidad y seguridad gracias muchas gracias doctora alcántara yo creo que podemos empezar con las respuestas hay una pregunta que creo que es muy importante resaltarla a propósito de la intervención de Pedro sobre el tema de recursos humanos ya que hay una pregunta sobre cómo motivar y qué estrategias utilizar siempre como dicen bajar un poco a la operación es muy útil porque uno cuando uno está a veces en la gestión se de distancia de la operación y los últimos seis cinco años realmente me ayudaron mucho a volver a mirar el tema de la operación desde un un puesto de médico de la oficina de calidad donde he estado en ese tiempo y creo que hay una cosa que es quisiera analizar el tema de repente un punto importante que observé miré en la parte y quisiera eso trasladarlo este cuando uno ve la situación etaria de los colegas de los trabajadores de salud uno ve prácticamente dos 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 polos gente muy joven trabajando y moviendo el hospital y gente muy gerontocrática o sea yo comentaba y decía Dios ojalá que no llegue a esa edad no quiero estar acá porque a veces uno después de las tres de la tarde se duerme y yo quiero ser muy honesta porque de verdad que he tenido que pasar con jebaturas o reuniones donde observaba eso yo digo yo digo si yo fuera médico todavía pensaba creo que ese es un tema que definitivamente se tiene que analizar y ahí me preguntaba si educación acaba de dar una ley muy dura está sacando a todas las personas mayores de 65 años a que se jubilen y eso es una de las cosas que tenemos que aprender pero acá faltan recursos humanos yo creo que esa es la ventaja por eso también miro el otro polo y es que definitivamente hay una capacidad humana y profesional que hay que darle otro escenario de trabajo y de que puede dar mucho para darle ese equilibrio ante una población de colegas muy jóvenes con cada vez menos estándares de calidad en la formación y con colegas mayores que mirando al paciente saben lo que tiene un paciente o sea entonces creo que en esa primera parte en el tema de etario hay que hacer algo tiene que haber una situación diferente no está planteado en el documento quiero comentarlo sinceramente lo segundo hay gente que mueve el hospital y uno también tiene que tener un tema bien claro cuando uno mira los grupos etarios para mover el hospital observando hay que cargar trasladar pacientes y eso significa fuerza eso significa talla eso significa y eso es una de las cosas que cuando uno hace y ve la selección realmente miren las personas nuevas que ingresan o sea tenemos un problema de realmente se necesitan más de dos tres personas que cuatro de repente para trasladar una y es básicamente porque cuando uno hace los procesos de selección no está mirando algunos temas físicos que uno de repente para las Fuerzas Armadas lo diría muy restrictivo pero que en realidad por favor eso hace falta porque hay que cargar y tener la paciencia y la juventud para mover a los pacientes y el tema del humanismo cuando alguien habla y se pregunta ¿por qué no el humanismo? y ahí me paso al tercer guión que es creo el más importante ¿no? ¿cómo viven los colegas? ¿cómo vivimos los colegas? corriendo de un trabajo a otro doce catorce horas diarias ese es el móvil de los colegas que estamos en la parte urbana o están los que tienen privado y eso o se convirtió las horas extras moviéndose de un sitio a otro pero igual corriendo y los tráficos y los tiempos de desplazamiento terribles pero sin embargo se pagan horas para mantener y cuando uno mira realmente hospitales donde ve a la gente dedicada solamente al hospital haciendo labor de atención sanitaria en la mañana en la tarde pidiéndole permiso a los usuarios para pasar la docencia en la tarde y teniendo sus espacios para investigación realmente que uno comienza a preguntarse si no tenemos que hacer fuertes cambios y pensar y reflexionar los colegas si no queremos que nos den un ingreso similar a lo que se saca ahora pero que nos tenga dedicados y compenetrados y comprometidos con el sector del hospital el otro grupo las colegas enfermeras y los otros colegas auxiliares creo que ahí hay que tener una fuerte revisión pero cuando uno mira el hospital creo que no solamente es un tema de decir al recurso humano pídele más productividad porque hay que primero ver las condiciones y lo mismo yo solamente quiero terminar en otra pregunta que me han hecho y hasta ahí dejo que si hay que motivar definitivamente o sea si no hay una política que incentive lo que vi de Brasil ahorita me pareció fantástico porque es pagar no solamente por actividad presupuesto sino estimular para que todo el mundo estudie investigue se invierta creo que es una de las medidas que puede mover definitivamente el sistema otro punto importante y que me decían cómo motivar de repente lo que nos falta por qué no hacer no tener el rol rector qué pasó con el rol rector claro definitivamente doctor no hay ningún instrumento que lo líe solamente Lima dependiendo de Lima no hay ningún contrato de gestión no hay sistemas de información para medir no hay sistemas de costos para saber cómo se paga o sea realmente fue una autonomía y véanse cómo puedan realmente creo que el gran cambio y venir de otro sistema que es fuertemente centralizado y que todo el presupuesto se paga todo son compras economías grandes de economías de calas por todos lados para poderle hacer el tema quizás ahí es donde uno mira qué tenemos que construir en ese intermedio para hacer un sistema más este que responda a que hayan responsabilización por los pacientes ¿no? y cuando hablamos del tema de la calidez y el humanismo de la atención yo creo que este es este es un reto cuando sin querer parte de ese tema del trato somos inequitativos ¿no? o sea lo que dijo el colega este belga en el tránsito acá hay un tema de sociedad siempre cuando alguien dice no los políticos el presidente no este es un tema de sociedad nosotros concebimos la inequidad desde el momento que empleamos a una persona en nuestras casas y no concebimos hacer nuestras propias cosas ahí hacemos inequidad o sea mirar otros sistemas uno dice qué vergüenza cuando uno dice oye no tienes quien te ayude y acá uno no vive sin alguien que le ayude entonces ese es un tema social y cultural y yo quisiera decir que ese es un tema que quizás faltan más generaciones para que podamos cambiar ese chip y que se traslada al hospital a los servicios a la vía pública se traslada a todos los estamentos y ahí es quizás mi reflexión en el tema de cómo hacer para construir si va a bastar el incentivo va a bastar que maquillemos mejoremos la infraestructura y que me pareció fundamental lo que dijo el doctor Medici no sé cuántas generaciones más pero creo que sí es un compromiso social y quería apuntar en eso participar que la gente participe en un evento en el 2009 revisaba que uno de los modelos hospitalarios europeos revisaban cuál había sido el mejor modelo de organización que funcionaba para manejar un hospital y nos demostraban de que eso de poner un director gran padre que dueño totalitario del sistema eso no funciona eso no es el modelo organizacional hay que poner un consejo arriba las juntas por encima donde participan los ciudadanos ese es el mejor modelo organizacional donde uno puede pedirle cuentas a los directores y para que las decisiones sean tomadas en relación a los usuarios y definitivamente eso va a ser otro cambio cultural en la organización gracias doctora lengua le damos la palabra al doctor Uribe muchas gracias y felicitaciones a la moderadora que ha sido excelente voy a pasar rápido por varias de las preguntas y reconozco la inmensa complejidad de cada una de ellas pero de una manera digámoslo bien pragmática para reconocerlas y ojalá provocarlos un poco empiezo con André que dejó tres comentarios yo creo que acá hay una de los lindísimos dilema de la política pública y es en la gradualidad de los estándares superiores de calidad asistencial hay muy buenos argumentos para hacerlos graduales para hacerlos diferenciados todos los podemos conocer pero al mismo tiempo yo creo que también hay un cierto grado de impaciencia y de intranquilidad que todos tenemos que tener porque al fin y al cabo esas instituciones están en el mundo real hoy prestando servicios asistenciales a seres humanos que requieren esos niveles superiores de calidad entonces esa tensión yo no la voy a resolver le toca a otros resolverla pero a veces cuando he visto André que nos vamos por la gradualidad y ese realismo de que tenemos que hacer un proceso de mejoramiento y particularmente las instituciones públicas que están más atrás tienen que venir despacio lo que hemos encontrado es que la resistencia al cambio vence la gradualidad y volvemos a tener esta discusión segundo el tema de la infraestructura y yo diría el del equipamiento en general sin duda alguna requiere una inversión pero también digámoslo hablando ya con el pelo blanco cuántas veces hemos visto que llegan los esfuerzos inmensos de países de ingresos limitados como los nuestros en infraestructura y en equipamiento a instituciones que no tenían unas bases de buen gobierno detrás que no tenían un talento humano motivado dignificado y empoderado para utilizar esa infraestructura y la desperdiciamos yo sí creo que en el mundo ideal uno debería garantizar que hay buen gobierno y que hay liderazgo del personal asistencial para hacerse dueños de esa necesaria inversión en infraestructura y en equipamiento en el tema de la percepción de la calidad no tengo duda yo creo que a pesar que gobiernos con inmensas reformas han logrado generar mecanismos de financiamiento progresivos con cobertura universal con protección financiera el descuido por esta percepción del ciudadano sobre cómo es tratado en los servicios asistenciales es lo que ha mantenido digamoslo la presión política sobre el sistema de salud un comentario por el lado del colega de la cooperación belga muy lindo sobre la rotación del personal quiero simplemente hacer una referencia sobre eso en las instituciones que tienen un propósito educativo además de formación de talento humano enfermeras técnicos médicos esa rotación de personal sí que es aún más compleja y genera un inmenso estrés sobre las metas de seguridad y calidad es más uno encuentra que muchas veces terceros pagadores las castigan porque advierten que en esa rotación de personal en formación se esconde un mayor costo y prefieren hacerse a un lado lo cual tiene un doble costo social además creo que también donde no hay rotación de personal hay un problema inmenso de seguridad y calidad porque detrás de eso como lo insinuó Jerry en una de las láminas lo que hay es no evaluación de desempeño y no innovación y no crecimiento cuarto comentario muy rápido sobre sobre algo que dijo el doctor Iglesias que lo comparto totalmente sobre el humanismo yo solo quiero decir que en digamos mi limitada experiencia en eso el humanismo también se gestiona el humanismo no solo digamos es un imperativo moral sino que tiene un lado pragmático práctico del día a día de gestión de administración de gerencia que es muy muy importante medir el grado de ruido en un hospital garantizar que hay intimidad para los exámenes físicos asegurar la confidencialidad de la información médica educar a los pacientes pero no diciéndoles firme este consentimiento informado que yo sé más que usted usted no tiene ni idea de las complicaciones que va a tener sino ilustrarlo sobre todo así después evaluar que haya entendido y que realmente está tomando su propia decisión sobre su cuerpo y sobre su futuro eso es realmente humanismo y eso hay que hacerlo en el día a día toda la razón y termino con dos comentarios grandes que tienen que ver con José Luis y Rodri la autonomía y con el doctor Bonilla y el desarrollo de los sistemas en autonomía de nuevo yo creo que digamos esto es análogo para individuos organizaciones o sistemas no hay nada más importante para que la autonomía tenga sentido a que el individuo la organización o el sistema sea fiel a su propósito si en aras de la autonomía se distorsiona se erosiona se transforma el propósito estamos hablando de otra cosa y les voy a dar un ejemplo concreto en Bogotá en los noventas segunda mitad de los noventas se hizo una gran reforma política para darle autonomía a las instituciones públicas en salud y se hizo digamos de una manera muy sólida y funcionó muy bien funcionó muy bien durante los primeros tres, cuatro, cinco años estas organizaciones se desarrollaron en ese marco de autonomía hasta que de pronto encontraron que podían hacer otras cosas por ejemplo hacer un montón de oximetrías de pulso para ganar más dinero y darse más bonificaciones y viajar más y en ese momento desnaturalizaron su propósito se salieron de los límites de la autonomía y se volvieron un contrasentido para el propósito central de atender a la población en la ciudad en ese momento yo creo que hay que intervenir y si es una autonomía José Luis que tiene que venir con una inmensa voz del usuario porque al fin y al cabo los hospitales están para servirle a la gente no a los médicos ni a los sindicatos ni a los políticos ni a los proveedores de la industria farmacéutica ni a los aseguradores realmente están para servirle a la gente si un hospital no oye a la gente público o privado si de alguna manera no reconoce en su desarrollo esa voz del usuario yo creo de nuevo que está perdiendo su propósito y en el largo plazo algo le va a pasar como generalmente les pasa y termino con el comentario del doctor Bonilla que es bien interesante porque también pues comparto totalmente el planteamiento no tengo ninguna duda pero si me angustia un poco cuando veo por ejemplo en mi país donde estamos dando un debate grande sobre la reforma a la seguridad social en salud de los colombianos que tendemos generalmente a polarizar los componentes del sistema y hoy por hoy en Colombia se está hablando que el nuevo sistema tiene que privilegiar la atención básica y esencial la tiene que privilegiar y que todo lo demás se vuelve complementario se vuelve complementario y piensa uno en una mujer de 30 años con dos hijos que tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico y que llega en una ventana de intervención de dos horas o de cuatro horas a un hospital como es posible si tenemos los recursos la capacidad del conocimiento de no hacer algo que es realmente esencial y básico para esa mujer para esa familia y para la sociedad y yo he insistido mucho en la discusión de política pública en Colombia que la obligación nuestra es desarrollar un sistema que sea balanceado y que sea armónico para responder a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos sin duda necesita muy buena atención primaria sin duda necesita promoción de la salud y prevención y necesita multisectorialidad a lo largo del desarrollo social pero también necesita buena alta complejidad segura con calidad y con calidez Muchas gracias doctor Uribe le pasamos la palabra al doctor Laforlla no sé si me está escuchando Sí, aló Sí, doctor Laforlla tenemos una pregunta específica del doctor Narváez estamos atentos a sus comentarios A ver si yo entendí la pregunta porque no pude escuchar muy bien porque hay mucha interferencia en la línea yo creo que la pregunta fue sobre si los instrumentos recogen la dimensión de humanización o ¿esa es la pregunta? Es correcto ¿cómo recogen los instrumentos que usted nos ha compartido hoy la cualidad del atributo de humanismo en la atención de salud? Bueno estos instrumentos son bastante flexibles y se han utilizado yo creo que la palabra en español es calidad en inglés es la experiencia del paciente o sea patient experience en que están tendrán de humanizar el tratamiento y la comunicación entre los proveedores que sean médicos enfermeros u otros y los y los pacientes entonces estos instrumentos han sido herramientas han sido para mejorar estas relaciones o la experiencia o la calidad de la paciente entonces son bastante flexibles y yo lo he visto únicamente para este aspecto en China donde tienen grandes problemas entre los personal de los hospitales y los pacientes no sé si las noticias llegaron a Perú pero ha sido asesinatos de médicos por pacientes por las malas relaciones en China entonces están tentando en ciertos hospitales de pirotear estos instrumentos entonces si se puede yo tengo como me gustaría hacer dos o tres comentarios más André habló de la instabilidad del cambio de política y cómo se podría si yo entendí bien cómo se podría superar esta instabilidad que sufre muchos países bueno como André sabe no hay un país con más instabilidad en políticas de salud como Estados Unidos aquí es un labirinto de instabilidad y yo creo que lo que es importante para dar cierta estabilidad de ciertas mejoras en el sistema son fundaciones o asociaciones independientes que se han creado como el por ejemplo y hay otras comisiones que se han creado como una parcería entre gobierno y sector privado entre diferentes componentes de sistemas que sean hospitales y redes para trabajar en cualidad independiente de lo que está la política del día o el sabor del mes y también hasta cierto punto la fundación de salud en México ha llevado esta función también en este país entonces a veces hay estas organizaciones que se han creado que mantienen vigilancia sobre cualidad aunque las políticas son deficientes o son o entran en la reina de un como un fútbol político a ver había una pregunta sobre atención primaria que esta es una siempre es una pregunta que yo creo que es muy interesante y muy válido y estoy trabajando con esto en muchos países en que realmente como se hablaba que atención primaria es como el tío pobre y como el hospital es el tío rico y entonces atención primaria sigue atención pobre para los pobres eso tiene esa situación es real aunque no hay evidencia enseñando que los países que han gastado más en hospitales tienen peor estatus de salud yo creo que tenemos que salir de este de pensar que hospitales son chupadores de sangre de atención primaria y pensar en cómo se puede construir un redefinir el rol del hospital el rol de atención primaria el rol de salud pública para que trabajen integradamente que en muchos países siempre existe retórica de esto pero la realidad está muy lejos también me gustaría hablar sobre autonomía hospitalario la evidencia no es no es muy clara sobre esto hay ejemplos de grandes éxitos y grandes fracasos en los países que han tratado de independizar sus hospitales públicos lo que hemos aprendido es que crear autonomía en los mecanismos de puertas de responsabilidad o gobernanza que sea gobernanza en términos incentivos positivos tensiones negativas con bastante medición de desempeño la autonomía puede ir por un lado equivocado en que como existe por ejemplo en china ahora que los hospitales son autónomos son hospitales públicos pero eso se podría pero por la situación en el contexto de china son realmente hospitales públicos que realmente son privados y privados lucrativos entonces tenemos es una contradicción en términos pero son hospitales públicos con fines de lucro y eso y eso es porque los hospitales fueron por lo que pasó en china en el método de desarrollo y de liberalización del mercado lo que sucedió es que se le dio una autonomía pero autonomía en que tenían que sobrevivir para sus propias ganancias entonces claro que los hospitales están cobrando a la gente como un hospital privado y todo actúan como un hospital privado con fines de lucro más son públicos y tienen objetivos de misiones públicos entonces lo que pasó y lo que están tratando de hacer ahora es de corregir esa situación y crear los crear los mecanismos de control de en inglés de accountability o de responsabilidad para que esos hospitales respondan a los diatrices públicos y no actúan como como firmas privadas independientes bueno yo creo que esa sería yo termino así y lamento que tengo que irme ahora tengo una reunión con mi jefe y me está esperando entonces muchas gracias a todos por invitación y espero que mi contribución ha sido útil para para ustedes muchas gracias doctor este aplauso es para usted esperamos contar con su participación en futuros eventos y mucha suerte con su jefe calma un gran placer visitar a perú gracias lo esperamos según el programa tenemos previsto un pequeño refrigerio y luego nos reunimos acá para la síntesis y conclusiones de los relatores de estas tres mesas los invitamos a pasar a nuestro break final del seminario con la relatoría yo agradezco al organizador por parte de la universidad de ponerme en este en este lugar porque para los que no hemos estado todo el no nos ha sido posible estar todo el tiempo en el seminario esta es una excelente forma de ponernos al día en las cosas interesantes que se han planteado en esta parte final contamos con Walter Vigo el coordinador general de parSalud 2 y con André Medici el es economista senior del Banco Mundial te dejo la palabra Walter bien muchísimas gracias Yanis en primer lugar quisiera agradecer a nombre del Ministerio de Salud este evento al Banco creo que ha sido muy muy importante se ha interactuado mucho ha habido mucha participación muchas opiniones respecto a los temas que son prioritarios para nosotros y que son importantes para el proceso de reforma que estamos llevando todos estos temas de una u otra forma van a ser elevados a la comisión que está viendo los temas de reforma para que en su caso sean evaluados y de ser posible incorporados al momento que se haga el documento final bueno dicho eso voy a dar algunos comentarios respecto a lo que se ha trabajado en estos últimos dos días quisiéramos hacer lo hemos conversado con André algo muy corto porque la cantidad de temas que se han conversado los comentarios las preguntas es muy rico como para poder hacer una relatoría muy corta entonces vamos a hacer algo un resumen más bien de la relatoría unas conclusiones muy sacadas de lo primero que estamos viendo con cargo de hacer después un documento un poco más grande que podamos compartirlo con todos ustedes y que recoja también lo que ustedes están pensando voy a empezar comentando lo que fue la presentación del viceministro de salud creo que fue una presentación que intenta marcar cuáles son los problemas principales los indicadores que se presentaron son los por los cuales nos estamos midiendo y a partir de ellos qué es lo que nosotros estábamos encontrando como dificultades y qué salía que estábamos viendo lo prioritario en esto era plantear cuál es el problema y a partir de ahí plantear cuáles sean las soluciones en todo caso las intervenciones que se plantearon por el viceministro en su momento fueron la mejor de las políticas de los recursos humanos el reordenamiento del sector hacia la atención primaria el incentivo a la afiliación del SIS para dar un incentivo adicional a la formalización de los trabajadores independientes y mejorar los mecanismos de adquisición de compras entre otros creo que son los temas grandes que el ministerio quiere tratar y a partir de ahí vamos a ir trabajando mayores cosas temas respecto al primer panel de las experiencias latinoamericanas en transferencias condicionadas hubo una presentación inicial de la doctora Antonieta Larcón y luego el doctor Alfonso Tenorio de OPS en ambas presentaciones lo que se quería relevar era la importancia de las transferencias condicionadas pero básicamente la importancia de tuberculosis como una patología que nos permite medirnos respecto a nuestra capacidad para hacer prevención promoción atención y recuperación la tuberculosis tal vez como ninguna otra enfermedad nos permite ver todo el sistema desde el inicio inclusive desde el momento de la participación misma en la sociedad de cómo se comporta la sociedad hasta el final por eso para nosotros es sumamente importante que la tuberculosis tenga una relevancia adicional profesional ustedes lo han visto está en el discurso de la ministra está en el discurso mismo del presidente también del municipio de limas le queremos dar una relevancia mayor a tuberculosis y además salir de las propuestas de las propuestas que siempre se hacen hemos visto con mucha atención en la presentación que hizo la doctora Larcón cómo es que las propuestas de país han ido avanzando pero básicamente son las mismas propuestas que las cuales se han hecho cada vez más y más eficientes sin embargo eso no está solucionando el problema de la tuberculosis por eso la propuesta de transferencia condicional lo vemos como una una forma de salir de la caja en términos de propuestas y además creemos que por ahí podemos no resolver pero por lo menos dar una salida diferente al problema del financiamiento de la salud colectiva en todo caso fue muy importante para nosotros tanto la presentación del doctor Tenorio como ver la presentación de los colegas de Ecuador que lastimosamente no pudo venir Clara Freire pero si bien es cierto no existe una evaluación final de las transferencias condicionadas en tuberculosis si hay algunos hallazgos que son esperanzadores en términos de que esta estrategia pueda dar excelentes resultados acá en el Perú también relevar que también se dijo durante la reunión que la implementación de programas multisectoriales es la forma como debiéramos atacar el problema de tuberculosis no solamente pensándolo desde un tema de salud sino pensándolo a partir de la intervención de mucha mayor cantidad de actores los cuales en buena parte no están convocados o si están convocados hacen esfuerzos individuales que no se logran coordinar adecuadamente el segundo panel que fue la gestión de la calidad en entrega de servicios que estuvo a cargo de la doctora Flor Phillips perdón que inició con la presentación de la doctora Flor Phillips también se enmarcó en darnos un breve relato de lo que ha sido la historia de los intentos de establecer un mecanismo de calidad en el Perú un mecanismo de mejora de calidad en el Perú 20 años de intentos 20 años de propuestas que iniciaron y generalmente no terminaron pero que marca también el interés tanto político como social respecto a la mejora de la calidad de atención si ustedes ven las encuestas iniciales sobre cómo se medía calidad que era saber si había un médico en el establecimiento o si te habían tratado bien entre comillas y sin definir qué cosa significaba tratar bien ahora las formas como la Sunasa está midiendo la calidad ha habido un cambio cualitativo importante y lo que nos denota es el interés y el esfuerzo que el país le está colocando a este tema la experiencia la experiencia de Brasil que nos parece importante desde el lado del símil que la Sunasa tiene en Brasil y para lo cual nosotros creemos debemos ahondar en términos de investigación y intercambio mutuo y que también releva el hecho que la acreditación es un proceso importante y es un desafío importante que todo país debe asumir y claro el problema de la acreditación está siempre ligado a los costos de las mismas aunque también tal vez como dice Flor primero hay que soñarlo bien después hay que pensarlo bien y luego vienen los números uno de los defectos que últimamente tenemos y esto mi amigo Rafael Cortés siempre se molesta conmigo pero es desde que tenemos tantos economistas pensamos primero en el dinero y luego pensamos en cómo debemos soñar cómo gastar el dinero y es así como nos complicamos tanto en la presentación de Daniel Daniel Cotre que fue muy importante en términos de mostrar sus avances en su investigación de único creo que fue interesante algunas conclusiones que él saca como es flexibilizar las reglas fiduciarias implementar una política de autonomía de compradores públicos reinventar los sistemas de compras para proveedores públicos y tener un sistema de monitoreo más eficiente creo que son temas que se están tratando en todas las propuestas de reforma no son temas que hayan estado ausentes son temas que existen pero que se están planteando se están replanteando en un modelo de intervención más moderno que es lo que el país lo que el país está requiriendo en términos del tercer panel la intervención de aquí con Maeda de Banco Mundial fue para nosotros bastante relevante y muy importante para en la medida de que la este nos muestra lo que lo que nosotros hemos intentado buscar es cómo hacemos para el pago por desempeño al recurso humano en el Perú si bien es cierto y ustedes lo escucharon al doctor García parte de su presentación mostraba todos los intentos y esfuerzos que significaban que significa para el país el establecer un modelo único de carrera sanitaria y establecer a partir de allí un modelo en el cual pudiéramos nosotros colocar el personal donde debe estar y no lo que nos sucede ahora que el personal responde a diferentes jefes a diferentes momentos a diferentes respuestas a diferentes remuneraciones a diferentes todos realmente hay cerca de 7 o 8 sistemas remunerativos en el Perú y eso es tan complejo al manejarlo a ese esfuerzo de ordenamiento queríamos nosotros complementar con un esfuerzo de pago por desempeño por recurso humano entonces poder tener bastante claro cuáles son nuestras limitaciones hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no es el aporte principal de estas presentaciones y creo que aquí contienen bastante razón al plantearnos de que el pago por desempeño en sí mismo no es suficiente para poder mejorar la calidad de atención y creo que a partir de ahí debiéramos también nosotros tener otra visión de lo que estamos trabajando la presentación de Rafael que también fue bastante interesante porque finalmente termina puntualizando los temas principalmente en el cómo hacer el pago de desempeño generar alianza con líderes elegir bien al personal y vuelvo a poner énfasis respecto a lo que es el monitoreo quiero recalcar lo que se dijo hoy día los países latinoamericanos no nos gusta medirnos por el motivo que fuera podemos encontrar causas de todo tipo pero no nos gusta medirnos pero creo que es la base sobre la cual nosotros podemos dar el salto en términos de la atención mientras no lo tengamos es muy complicado realmente el poder saber si estamos yendo hacia dónde estamos yendo cómo lo estamos haciendo ahí tenemos muchas dificultades finalmente solo comentar algún tema respecto a la presentación del doctor García Hernán García que es el director de recursos humanos del ministerio de salud un poco planteó cómo va a ser el modelo el modelo remunerativo y el modelo de carrera sanitaria que se está planteando es cierto que todavía no está terminado y eso fue uno de los reparos que puso cuando nosotros le pedimos que hiciera esta presentación sin embargo a pesar de ello creo que ha sido más o menos claro lo que se plantea dar incentivos a las personas que vayan a los lugares más alejados que se ingrese todos desde una misma base y que se vayan creciendo dentro del ministerio de tal manera que puedan llegar a los niveles más altos después de haber hecho una carrera consistente dentro del sector salud bien eso es por mi lado y antes de terminar quisiera agradecer a quienes me han ayudado a hacer esta relatoría tanto a la doctora Rosana Gen como al licenciado Ricardo Chukimia que sin ellos hubiera sido imposible dar ninguna de las cosas que he dicho muchas gracias bueno muchas gracias Walter ahora voy a pasarle la palabra a André no sin antes decirte que tienes un economista sentado al lado así que creo que la combinación de médicos y economistas es en favor del sector André muchísimas gracias bueno muchísimas gracias básicamente estaba escalado Rory para hacer esa presentación pero Rory va a tener que salir al medio pero que yo entendí entonces me solicitó que de alguna forma hiciera un resumen y lo que habíamos combinado también es que la verdad los comentarios nuestros son complementarios básicamente a los comentarios que fueron hechos básicamente por el gobierno por la minsa nosotros como banco hemos sido solicitados para hacer básicamente un seminario que focalizase justamente en estos temas que son temas en este momento estratégicos para el gobierno de Perú en términos de salud y ellos trabajan básicamente con algunos puntos que son fundamentales el punto específico de la cobertura del sistema que básicamente la presentación que fue hecha por el doctor del Carmen justamente focalizó la cuestión específica de cómo el tema de la cobertura específicamente necesita mejorar frente a un proceso previo donde ya hubo específicamente un avance en la filiación al SIS pero necesariamente hay los temas de cómo avanzar específicamente en la cobertura real de los servicios y hay algunas estrategias y preocupaciones que fueron muy expuestas con datos de las enajos y todo que mostraron específicamente las brechas que todavía han que cumplir y cómo el MINSA pretende específicamente cubrir esas brechas en el corto plazo entonces eso nos da específicamente algunas perspectivas de cómo podremos avanzar hacia el futuro el primer panel básicamente sobre la cuestión de las experiencias latinoamericanas en temas de reducir la tuberculosis multidrogoresistente fue muy interesante y ahí yo quería realmente felicitar al Dr. Tenorio en esta cuestión que fue muy hábil en mostrar que efectivamente hay muy pocas experiencias y que esas experiencias son todavía muy poco evaluadas estas son básicamente cosas que tenemos que llevar en consideración si queremos avanzar específicamente en determinados tipos de experiencias como estas hay que mirar cómo podemos específicamente avanzar la experiencia que tal vez tenga sido más profundizada que fue la experiencia de Ecuador en este momento que empezó en 2011 tiene todavía que complementar sus procesos de evaluación y esa es una cuestión que efectivamente vamos a tener la posibilidad de avanzar un poco más de alguna forma yo creo que el MINSA va a profundizar la relación con Ecuador en este proceso para tener algunas informaciones adicionales sobre el tema específico cómo va a ser este proceso de evaluación y mirar también yo creo que esa fue una otra lección aprendida que el tema específico de la transferencia condicionada para tuberculosis es una de un conjunto grande de medidas que tienen que ser planteados no es solamente la única sino hay todos los otros esfuerzos que son relacionados específicamente al fortalecimiento de los servicios a la parte específica de cómo se va a capacitar la gente para finalizar los tratamientos de TB las cosas efectivamente no van poder avanzar en este proceso yo creo que esta ha sido una experiencia muy interesante yo creo que hay mucho todavía que discutir las transferencias condicionales deberían de alguna forma ser evaluadas pero podrían ser un elemento más integral que pertenece a un paquete más integral dentro de este proceso y yo creo que básicamente en esa perspectiva que se presentó la experiencia específica de la propuesta del MINSA que es justamente una propuesta bastante integral dentro de este proceso entonces esa integralidad efectivamente podrá permitir que se tenga una estrategia exitosa de alcanzar la reducción específica del número de personas que abandonan el tratamiento de la TB mutuo drogoresistente en relación al segundo panel de gestión de la calidad en las entregas de servicios que nosotros hablamos entonces que el primero tema es un tema de cobertura yo creo que tanto la presentación del vice ministro doctor del Carmen como también las presentaciones que están asociadas al tema de TB mutuo drogoresistente están atacando un tema específico de cobertura donde existe específicamente una afiliación y un derecho nominal pero ese derecho nominal tiene que de alguna forma redundar en algún tipo de cobertura específica pasamos entonces para la segunda palabra que yo creo que nos pidió el ministro para trabajar que el concepto que es el tema de la calidad en la calidad tuvimos básicamente un panel bastante muy rico básicamente la cuestión de discusión de redes de salud donde la doctora Flor presentó específicamente la experiencia peruana y los retos y propuestas que se tienen para avanzar en la Sunasa que es efectivamente una gran promesa y específicamente crea una gran expectativa de cómo se puede avanzar en estos procesos de gerenciar la calidad en todos los temas que son específicos en los temas básicamente de regulación de acreditación hay una serie de cuestiones que efectivamente tienen que ser precisadas pero en este caso específicamente hay algunas experiencias que podrían ser complementarias Daniel Cotlear nuestro amigo nuestro colega del banco hizo una presentación de cómo el tema de la calidad está siendo enfocado en varios aspectos específicos de la experiencia del único que es una experiencia ímpar porque es la primera vez que está intentando tener una sistematización y una métrica para la cuestión específica de cómo se va a la calidad de la cobertura de salud en todos los aspectos en todos los aspectos de calidad pero también permitirá crear una base de datos y un conjunto de temas que podrían de alguna forma ayudar en la construcción de futuras estrategias de universalización de cobertura y la doctora Mónica Castro con toda su experiencia de implementación de la cuestión de la gestión de la calidad en una red de gran porte como Brasil y la UNIMED nos permitió tener una contribución ímpar específicamente de cómo ha sido ese proceso en una red de una ciudad como Belo Horizonte Belo Horizonte es una ciudad que tiene aproximadamente 3 millones y medio 4 millones de personas actualmente y tiene una cobertura de un tercio de la población a través de una red privada voluntaria de seguros de salud que es la UNIMED entonces generar ese tipo de cobertura con calidad es una tarea muy difícil y ha sido efectivamente muy bien ejecutada a través de experiencias como toda la historia de la experiencia de acreditación de Brasil basada en un proceso de acreditación gradual que es una cosa que todavía hay que pensar específicamente cómo está siendo implementado pero de alguna forma tiene una adaptación a la realidad de Brasil donde el nivel de calidad del establecimiento estaba muy muy bajo y era necesario hacer alguna cosa dentro de los limites y posibilidades que se tenían bueno el tercer tema es un tema bastante áurido también que es la cuestión de cómo se hace la evaluación del pago asociado a incentivos cómo se trabaja con los incentivos al desempeño específicamente dentro de la área de salud y es una cuestión que efectivamente la presentación de la doctora Kiko Maeda ha sido muy interesante porque con toda su experiencia muestra efectivamente cuáles son los grandes retos que tenemos en este proceso y con los detalles que se tuvo en la experiencia de Japón y de Francia demostró muy claramente que existen determinadas cuestiones que no siempre pasan por un proceso específico de pago por desempeño desempeño es una de las cuestiones pero más importante que el desempeño es el proceso continuo de negociación de diálogo que permite efectivamente con que se pueda ir adelante dentro de la construcción de una estrategia de sustentabilidad del sector eso yo creo que es una gran lección aprendida porque hay que hacer con que efectivamente todos los participantes lo que llamamos de stakeholders estén alineados dentro de un proceso de construcción y básicamente de chequeos e integración de sus expectativas en la construcción específica del sistema bueno y Rafael Cortés hizo una evaluación de estos casos específicos en algunas experiencias de América Latina y de otros países también y básicamente las conclusiones fueron muy cercanas a que se ya tenía anteriormente algunas experiencias tienen buenos resultados muchas no tienen buenos resultados y lo que se tiene es un poco lo que el presidente del banco Dr. King ahora ha hablado de lo que llamamos de Science of Delivery lo que es importante específicamente es hacer cómo se implementa es crear la arte de la implementación y esta arte de la implementación es un proceso que se aprende en el día a día nosotros con todas nuestras experiencias sabemos que reformas de salud no son soluciones mágicas y no traen buenos resultados y son procesos permanentes durante mucho tiempo hablamos de reformas como si fuera un proceso que transformara la realidad de la noche para el día y muchas de las organizaciones internacionales en los años 90 estaban prometiendo soluciones mágicas esas soluciones mágicas no existen nosotros vamos a discutir las reformas de salud por todas nuestras vidas y la vida de nuestros sucesores y yo creo que los países de alguna forma van a pasar por procesos siempre de conflictos y de malas evaluaciones mientras esas reformas tengan los problemas entonces tenemos que aprender a conviver con eso es una cuestión que lo que tenemos que hacer es una política de minimizar los procesos y avanzar en lo que sea más importante para cubrir las lacunas que tenemos en esos procesos bueno y yo creo que las experiencias que Perú está tentando hacer yo creo que la la presentación del doctor Hernán fue muy interesante también porque mostró que ya se tentó de varios tipos de cosas acá en Perú ahora nuevamente se tiene la cuestión ¿cómo se implementó? ¿cuáles son los fallos de la implementación? y esa es la cuestión que todavía necesita un poco más se refletir en nuestras experiencias o sea la reflexión y el aprendizado sobre los errores es que hace efectivamente con que podamos dar el próximo paso y ahí pasamos para el último panel que es el panel específico de hospitales que yo creo que fue una gran lesión para nosotros del punto de vista de mostrar cuál es la frontera del conocimiento que se tiene hoy en términos de procesos de mensuración indicadores y evaluación de la calidad o sea existen varias metodologías varias técnicas muchas tienen buenísimos resultados la cuestión es que específicamente tienen un alcance todavía muy limitado como básicamente Juan Pablo planteó en su presentación el tema de la calidad es un tema que no se agota específicamente con las medidas específicas que vamos a hacer de los indicadores pero tenemos que trabajar mucho con los temas de la calidez o sea la calidez y el carácter humano de la atención la incorporación del cliente es el factor que efectivamente va a medir y va a permitir que se tenga una aceptación y un proceso mayor de sustentación de las estrategias de salud en nuestros países o sea las personas quieren ser tratadas con dignidad y este tipo de dignidad es una cosa que se da a través de un proceso específico de calidad entonces y eso no es solamente una cuestión de comportamiento y se involucra también como Juan Pablo habló una gestión esta gestión es súper importante de ser hecha y tenemos que pensar cómo gestionar el tema de dar la calidad la calidez y rescatar la dignidad de los pacientes no solamente como pacientes pero también como ciudadanos nuestro grande reto importante es hacer con que en América Latina los pacientes tengan la promoción de ser ciudadanos porque muchos todavía son ciudadanos de segunda clase y yo creo que la presentación de Jerry fue muy interesante porque también mapeó cuáles son todas las experiencias que están siendo hechas en varias partes del mundo y puso a disposición de nosotros un conjunto enorme de metodologías que están disponibles y que podemos ahora de alguna forma discutir y presentar y yo creo que todo se corrió con la presentación de la doctora Cecilia Lengua que fue muy didática en relación a los temas que tenemos que enfrentar específicamente en el caso de los desafíos que se tiene en la propuesta de Perú y cómo Perú de alguna forma va a organizar este proceso con todos estos desafíos con todos los desagos que existen bueno yo creo que ha sido un panel muy rico todos nosotros aprendemos mucho yo creo que salimos de acá con mucho más conocimiento con mucho más preocupaciones pero también con mucho más desafíos a respecto de cómo vamos a construir la agenda y por eso que digo terminando básicamente esta discusión diremos que todo el punto de llegada es un punto de partida entonces vamos a pensar básicamente cómo de aquí partimos para algo que pueda construir mejor el sistema muchas gracias muchas gracias André Gustavo te invito para la clausura del evento al doctor Tenorio en representación de la OPS a dar unas palabras finales en nombre de la OPS Bueno muchísimas gracias por esta invitación a la clausura pero a participar en todo el evento fue realmente un evento muy enriquecedor la OPS se siente complacida de apoyar este este intercambio de experiencias internacionales de mucho valor este intercambio de experiencias también intersectoriales y muy complacido con con saber que los que tienen los recursos no no está hablando de los bancos está hablando de los ministerios están trabajando muy estrechamente con el tema de la salud ayer escuchamos al viceministro un interesante reflexión que creo que la misma ministra le había hecho diciendo que la salud no acostumbrada a tener grandes flujos de dinero había desarrollado cañerías muy estrechas y que ahora que llegan los recursos no tiene como ejecutarlas entonces interesante reflexión por eso requerimos como salud todos los países de las Américas de apoyo de las personas que tienen la experiencia en esto pero también fue interesante el tema claro en el cual yo participé presencialmente que fue el tema de la protección social y las enfermedades relacionadas con la pobreza yo quiero solamente compartir el comentario que hizo la doctora Carice de Tien nuestra nueva directora de la OPS en Washington posesionada recientemente en febrero ella ella dice que tenemos grandes avances en salud en las Américas avances en la esperanza de vida en la reducción de la mortalidad infantil en las amplias tasas de cobertura e inmunizaciones en mejor nutrición el mayor acceso a servicios de salud y a la educación en salud el mayor acceso a las nuevas medicinas y tecnologías sanitarias disponibles pero ella dice sin embargo estos avances no han sido experimentados equitativamente en especial por las poblaciones más pobres y más vulnerables y este seminario este evento da mucho pie para ayudar en trabajar para que sea más equitativo el beneficio para que no haya tanta heterogeneidad y comparto con ustedes lo que es la meta prioritaria de la OPS a raíz de la posesión de la doctora Carice ella dijo una meta se destaca sobre todas las demás el acceso universal a la salud muchas muchas gracias entonces a continuación tendríamos las palabras de Walter Vigo en nombre de el ministerio de salud a nombre de la ministra de salud quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que han participado agradecer al banco a la universidad que ha tenido la bondad de alojarnos para este taller y poder también aportar con sus experiencias y conocimientos para poder darle mayor realce acá al mismo quisiera terminar con algunas palabras de María Tegui un pensador peruano él decía la revolución no es calcunicopia sino creación heroica las reformas son revoluciones y al fin y al cabo nosotros estamos en eso estamos en el momento de hacer nuestra creación heroica con todos los problemas que eso significa con todo lo que eso nos conlleva con todas las las fuerzas alrededor que están tanto a favor o en contra el hacer el hacer una reforma no es sencillo mucho menos en las circunstancias que lo estamos haciendo y con los tiempos perentorios que tenemos entonces en esa medida es que nosotros hemos decidido afrontarlo pudimos no haberlo hecho la gestión de la ministra de Javish pudo haber dicho bueno ya pasó un año ya no se puede sin embargo nos reunió y nos dijo sí lo vamos a hacer y creo que eso es lo relevante para nosotros estamos en el mejor de los ministerios no estamos en el MEF donde sabemos decir que no sino estamos en el ministerio de salud donde podemos decir que sí y por eso es que creo que esta es la oportunidad si no la aprovechamos ahora hay que esperar cinco años más o tres años más pero creo que esta es la oportunidad de hacer grandes cosas puede ser que en hacer grandes cosas nos salgan cosas pequeñas pero siempre será mejor a lo que teníamos hace diez años hace cinco años o hace veinte años cuando también hubieron personas que pensaron en hacer reformas y que finalmente no se dio tal vez el país no estaba maduro tal vez no había la suficiente cantidad de dinero tal vez las fuerzas que decían que no eran más que las que decían que sí pero en este momento creo que nosotros podemos con mucha fuerza decir que sí a las reformas y poder comenzar a plantearlas en eso estamos yo quiero agradecer finalmente como les decía anteriormente lo que aquí salga nosotros también van a ser productos de aportes al documento final de reforma y creo que no solamente es importante sino que es halagador para todos nosotros seamos nacionales o extranjeros el poder decir mira en ese proceso en eso que ha cambiado en algo la salud del país yo estuve en un momento y pude dar mi opinión o pude dar mi aporte tan solamente estando acá y creo que esas son las cosas que marcan la diferencia muchísimas gracias A continuación las palabras de André Medici en nombre del Banco Mundial Bueno antes de todo me gustaría agradecer la gran oportunidad que fue nos dada con el banco de compartir y participar con esas ideas junto al MISA que yo creo que el MISA nos proporcionó una gran etapa de discusión de diálogo y nosotros como banco estamos realmente dispuestos a colaborar en las próximas etapas que van a salir de este tipo de proceso también me gustaría agradecer a todos los invitados nacionales e internacionales por el brillantismo de sus exposiciones por su disponibilidad de estar acá y compartir también sus experiencias sus ideas y contribuir con ese espacio que estamos criando ahora para como Walter habló hacer con que se pueda empezar a construir algo en que efectivamente el equipo del MISA liderado por la ministra Midori está muy interesado en hacer y también yo creo que hay una sintonía muy grande del equipo de salud acá en salud en su NASA que nunca ha habido por tanto la oportunidad está ahí para efectivamente empezar a hacer alguna cosa como del punto de vista de la diseminación de este seminario como Evelyn ya habló que también en este caso vamos a hacer no solamente la diseminación de todas las presentaciones a través del website del banco pero también el ParSalud estarán disponibles eventualmente también en la Universidad de Pacífico para que se pueda efectivamente tener acceso a las presentaciones y también todas las presentaciones fueron grabadas en vídeo y los vídeos también en algún momento yo creo que van a estar disponibles por los tres sites y vamos a hacer alguna edición también de los tres vídeos y una edición tal vez de algún resumen de estas conclusiones del seminario que puedan de alguna forma estar disponibles para aquellos que quieren consultar estos procesos yo creo que una de las cuestiones interesantes de las lecciones que tenemos de acá es que todos los grandes movimientos de reforma necesitan de una evaluación y yo creo que ese fue un espacio específico donde se hizo una buena y sincera evaluación del sistema entonces esta práctica de evaluación tiene que consolidarse de alguna forma en instituciones en procesos y que puedan de alguna forma servir como una estrella guía básicamente de las próximas etapas que vamos a tener acá en el desarrollo de la reforma porque ahí como diría también un filósofo que es importante especialmente para construir políticas son dos cosas tener un pesimismo en la análisis yo diría tal vez realismo y optimismo en la acción esas cosas que son tienen que ser combinadas tenemos que tener una análisis pesimista para que pueda efectivamente hacer con que la acción pueda ser la más optimista posible entonces quería agradecer a todos por su presencia su colaboración y estaremos como banco después a ayudar gracias gracias andré a mí en nombre de la universidad pacífico me toca agradecer la confianza del ministerio de salud y del banco mundial para invitarnos a colaborar en la organización de este evento a nosotros también nos anima mucho el espíritu de reformas y de mejoramiento continuo creemos que el desarrollo económico puede haber empezado pero todavía no será un desarrollo sostenible sino tiene un desarrollo social de la mano y en ese sentido el sector salud es muy importante yo hago cosas de más educación y digamos para poner una nota no sé si pesimista o optimista lo que ustedes están logrando y lo que les anima a seguir es mucho más esperanzador de lo que está pasando en el sector de educación así que yo creo que adelante se puede hacer mucho y se han logrado cosas importantes y se pueden lograr muchas más y hay recursos creo que como nunca antes en la historia moderna del país así que espero que este esfuerzo de colaboración entre una entidad académica una entidad de políticas públicas y un organismo internacional rinda sus frutos muchas gracias a todos por su participación gracias a todos Gracias.